Música Pretendemos que sea un portal muy participativo, que la gente también, aparte de nosotros, que nos nutra mucho en la página de contenido. Por lo que, por un lado, las noticias se pueden comentar, por supuesto, y por otro lado también tenemos el tema de blogs. Cada usuario que se registre se puede crear un blog y puede escribir de lo que quiera, incluir fotos, incluir vídeos y lo que le apetezca. Y por otro lado tenemos un servicio de democracia, a través del cual se plantearán encuestas, o bien por parte del Ayuntamiento, o bien por parte de cualquier usuario registrado, y en el que la gente podrá dar su opinión acerca de todo lo que se plantee. Pues queríamos crear un portal web que fuese un sitio de referencia para todos los cejineros a la hora de todo lo relacionado con el ocio, con la cultura, con el turismo, con todo esto. El portal institucional o el portal administrativo del Ayuntamiento aporta una serie de ventajas, de servicios, y este lo que hace es complementarlo. Ahí tenemos un repositorio de todos los enlaces, de todas las otras webs que gestiona el Ayuntamiento de Cejín. Y yo destacaría como lo más importante esa posibilidad de participación que le damos a los ciudadanos. No solo de opinar en las distintas noticias, sino también en la parte de democracia, en la parte en la que vamos a hacer una serie de consultas, pues para conocer de primera mano qué opinan sobre distintos temas que afectan al municipio, o sobre futuras decisiones que haya que tomar. En el apartado de agenda podremos ver todos los eventos que se lleven a cabo en Cejín, y también podremos ver eventos relacionados a través de etiquetas relacionados con ese evento. Y bueno, también incorporamos funciones muy prácticas, como pueden ser añadir el evento a Google Calendar, o ver en el mapa la ubicación del evento, entre otras. Otro de los puntos fuertes de cejín4u.es es la posibilidad de creación de un mail bajo el dominio de Cejín4u. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier usuario registrado tiene la posibilidad de crear un mail que sea elusuario arroba cejín4u.es. De manera que no tendremos que recurrir a servicios como HomeMail o Gmail, podemos tener un mail exclusivo del pueblo de Cejín. Por supuesto, todos los servicios que ofrece Cejín4u.es, como puede ser la democracia, los blogs, la creación de mail, son todos servicios gratuitos que se ofrecen por parte del Ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.